Un poco seguir con el discurso que ha hecho Javier, en el que creo que no hay que desviarse de que ya no estamos hablando de la importancia de una democracia, que desde luego creo que nadie la niega, sino de la importancia de que ha habido decenas de muertos, 40 muertos, en un país supuestamente libre, que obviamente no lo es y que está bajo un régimen dictatorial, como es el de Maduro. Además yo tengo familia venezolana que vive allí todavía y digo todavía porque esto lo único que está causando es cientos, digo cientos, miles de personas que se están yendo diariamente a Venezuela porque no pueden más, no pueden seguir allí porque no hay tratamientos médicos, no hay tratamientos oncológicos, la gente no puede acudir a los hospitales, las escuelas están trabajando a medio gas, por decirlo de alguna manera, ni siquiera hay un buen funcionamiento en las embajadas, es un país totalmente parado y un país parado que está perdiendo dinero todos los días, que está perdiendo gente todos los días y que está muriendo gente en la calle con unas revueltas increíbles y aún así, como punto esperanzador, por lo que he hablado yo con mis familiares que están allí, que obviamente están desesperados y que la situación es terrible, tienen una esperanza en Guaidó y creen que puede ser un paso al frente y un paso para intentar arreglar este desastre total causado por la dictadura bolivariana. Y en cuanto a Echenique, pues es como cuando decimos lo de Sánchez con los independentistas, ¿qué esperamos? Si es que es un partido que se ha financiado con Venezuela, es que creo que con esto ya se dice todo, lo que yo siempre digo, no puedes morder la mano que te ha de comer, entonces, ¿cómo se va a meter una persona como Echenique con una dictadura, por mucho que piense, que ni siquiera creo que lo piense, porque de verdad que estas personas viven una realidad totalmente paralela?